Diputados de la bancada oficialista han presentado su propuesta de reformas electorales a discutirse en las próximas semanas en el plenario de la Asamblea Nacional. Los parlamentarios plantean varios aspectos a destacar. Uno de los que más llama la atención es la reafirmación de leyes inhibitorias para candidatos de la oposición, según se lee en el artículo 81. Asimismo, se reafirma que en este año no habría otorgamiento de nuevas casillas a partidos políticos. Así lo deja entrever el artículo 77, que reza que las organizaciones políticas deberán haber obtenido su personería jurídica 12 meses antes de la fecha de las elecciones nacionales. En cuanto a la movilización por campaña electoral, el Consejo Supremo Electoral se coordinaría junto a otras instituciones de seguridad correspondientes para la realización de las concentraciones partidarias. Esta propuesta de reforma electoral del FSLN también castiga el transfugismo político y los partidos políticos podrían solicitar a la autoridad electoral la destitución del ciudadano en el cargo de elección popular. Por otro lado, esta iniciativa elimina el requisito del 4% de obtención de votos válidos para el reembolso de los gastos de la campaña electoral. Otro elemento que destaca el documento de propuesta es la regulación de la comparecencia de los candidatos en los medios de comunicación, hasta un máximo en televisión nacional de 30 minutos por día y 40 minutos en radios estatales. Marcos Medina, Noticias 12.